Bueno, tenemos al Dr. Clemente Terrero con nosotros. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Uchi. Bueno, como tardamos para conectarnos con usted, se nos ha cortado el tiempo, nos quedan 10 minutos, así que le vamos a rogar respuestas directas, ¿verdad? Y quisiéramos que nos hable de la situación de la salud del pueblo dominicano ante esta pandemia, relacionándolo con el periodo de emergencia, que ya se sabe que va a terminar en 13 días, porque mañana se cumple un estado de emergencia y pasado mañana empieza el otro de 12 días. El impacto en la salud pública, ¿cuál piensa usted que puede ser frente a esta reactivación? ¿Y qué diferenciaría la aplicación o la ausencia de un toque de quebra? Bueno, lo primero, Uchi, que tenemos que decir es que esta enfermedad se alimenta de la movilización social. Es decir, mientras más las personas se movilizan, mientras más están en la calle, mientras más circulan en la población, mucho más casos se presentan y, consecuentemente, con esto también mucho más muertos. Es decir, que una reactivación de la economía va directamente relacionada con un incremento en el número de casos y, al mismo tiempo, un incremento en el número de fallecimientos. Las medidas que adoptó la OMS y que realmente recomendó a todos los países fue precisamente aislamiento social, distanciamiento social y un conjunto de medidas más, porque con esto, esta es la única forma de detener esa pandemia, esa epidemia, ya que no contamos con vacunas. Es decir, que tenemos que estar conscientes de que una reactivación de la economía va a traer consigo un incremento, una reactivación también en el número de casos de COVID-19, que en cierto sentido, con las medidas que se han tomado, pues, parcialmente hemos logrado controlar. Doctor, Amelia de Champs, le saluda. Buenos días. Hemos visto que en los boletines de salud pública nos muestran un incremento también de la tasa de recuperados. ¿Pudiéramos tomar esto como parámetro para entender que quizás se puede lograr un balance entre la apertura que demanda la sociedad o que ha establecido el gobierno y la posibilidad de manejar los casos? ¿Qué me puede decir con relación a ese tema de forma específica? Bueno, lo primero es que el número de recuperados está relacionado también con el incremento en el número de pruebas. Porque se diagnosticarán más casos asintomáticos y leves que no se hacía en otro momento. Por eso hemos visto que la mortalidad ha descendido desde casi seis, que teníamos en un momento, a 2.90, que creo que fue la última notificación que dio el Ministerio de Salud Pública. Pienso que con la reactivación de la economía, tal y como se haya decidido de forma parcial, es importante que esa reactivación esté acompañada de algunas medidas básicas de prevención, protocolo de prevención para cada empresa. Claro, en el sector económico de menor actividad, abriendo las empresas que tienen menos concentración de personas y con algunas medidas de protocolo para mantener el distanciamiento social y otras medidas que tienen que ver básicamente con la prevención. Porque este virus se transmite es a través de la tos, a través del estornudo y de las manos contaminadas. Es decir, que esa es mi opinión con relación a esto. Aún con eso, creemos que esas medidas no son suficientes para detener por completo el incremento en el número de casos cuando se vaya abriendo la economía. Bien, y doctor, ¿cuál es la importancia de la cantidad de pruebas? ¿Usted ha venido observando las variaciones cuando se hacen más, cuando se hacen menos pruebas? Claro, cuando se hacen más pruebas, hay más casos positivos. Y además, el problema de hacer la prueba no es hacerla por hacerla, para tener mayor caso o menor caso. Es para tomar medidas, para hacer intervenciones preventivas. Porque la propuesta de los OMS fue aumentar el número de pruebas para detectar los casos y en esa misma medida hacer intervenciones para controlar los contagios. No es para hacerla por hacer. Porque, bueno, si la hacemos para hacer, ¿para qué? ¿Para dar un número mayor o menor? No, no, es para hacer intervenciones. Por eso nosotros desde muy temprano, como estamos a plantear la necesidad de la masificación de las pruebas, pero no era para que haya mayor número o menor número de casos, no. Sino para que se hagan intervenciones preventivas. Y logramos, bueno, desde el Colegio Médico, por lo menos, que se descentralizaran las pruebas, que solamente lo tenía el Laboratorio Nacional, y logramos por lo menos que lo hiciera Amadita y que lo hiciera referencia, porque era una necesidad. En una pandemia de la magnitud de esta que tenemos actualmente en el mundo, y obviamente afectando a la República Dominicana, un solo laboratorio no iba a tener la capacidad para cubrir, para darle cobertura a toda la población. Y por lo menos eso logramos, aunque no se logró nunca la masificación de las pruebas, hacer 2.000 pruebas o hacer 3.000 pruebas, que era la meta que nosotros teníamos planteado para usarla como medio de prevención. Doctor, hemos visto que con las medidas que ha adoptado el gobierno, el toque de queda se implementa en la noche. Eso ha sido así desde el día 1. Pero a la medida que se han ido flexibilizando las medidas, también es evidente que la gente ha ido tomando más confianza. Las mismas recomendaciones médicas, de que la gente haga un poquito más de ejercicio, que si al aire libre o al hacer ejercicio deben quitarse o no la mascarilla. Estamos viendo en algunas ocasiones hasta aparentes contradicciones entre las recomendaciones médicas y cada vez más personas en la calle, en lugares donde se aglomeran. En parques, el malecón de la capital, por ejemplo. Entonces quisiera que en ese sentido nos dé sus recomendaciones, de que la gente puede hacer o no, tomando en cuenta que tal vez incluso ese es un mecanismo de escape. Después de 3 meses encerrados, muchos se fueron a caminar al malecón de Santo Domingo. Pero, ¿qué implica estar allí? ¿Cuáles medidas se pueden tomar incluso para evitar un contagio? Quisiera escuchar sus observaciones con relación a este tipo de actitud y lo que puede ser bueno o malo para la salud. Bueno, decirte que la gente tenía mucha presión y depresión por el tiempo bueno que se mantuvo en su casa. Y bueno, cuando el gobierno dio la apertura, pues todo el mundo salió. Una gran parte de la población con una necesidad psicológica porque tenía mucho tiempo en su casa. Yo pienso que no se puede bajo ningún momento dejar de mantener estas medidas porque este virus vino para quedarse. Y ese virus va a estar acechando a las personas en su casa, en su trabajo, en la comunidad para atacarlo. Y un ataque de este virus puede significar una enfermedad leve, pero puede significar una enfermedad grave o puede significar la muerte. Hasta que no tengamos una vacuna, tenemos que cuidarnos, manejarnos con precaución en la calle, porque cualquiera puede tener ese virus en su garganta sin uno darse cuenta. Este es un virus silencioso que nadie sabe quién lo tiene. Por tanto, hay que adoptar medidas prácticas para resguardar la salud y resguardar la vida. Pienso que cualquier actividad que se vaya a hacer a nivel social tiene que ser con este conocimiento, esta conciencia. Salir a la calle siempre, desde ahora, mantener el distanciamiento de la más persona, mantener su mascarilla, porque ya eso va a ser un indumentario prácticamente normal hasta que tengamos una vacuna. El lavado de las manos es muy importante. Y tratar de no asistir donde haya aglomeración de personas. Eso es sumamente básico. La otra es asistir al médico tan pronto tenga un síntoma parecido a esta enfermedad, porque esta enfermedad no es una enfermedad respiratoria, no es un resfriado común, como se lo han querido decirle a la gente, que trataron de decirlo así. Desde que nosotros iniciamos estas actividades de concientización de la población dominicana, el 31 de enero de este año comenzamos a decirle a la gente que esto no era una gripe y se le quiso vender a la gente la idea de que era una gripe. Es una enfermedad sistémica que tiene repercusiones en el aparato respiratorio. Claro que es el órgano más involucrado, más afectado, pero hay otros órganos que también se afectan. Afecta el hígado, afecta los riñones, afecta el corazón, afecta los pulmones, afecta el sistema de coagulación, afecta el endotelio, los vasos sanguíneos. Es una enfermedad sistémica que tenemos que entender y como consecuencia de eso, entonces al afectar diferentes órganos pone en riesgo la vida de la persona. Y debido a eso es que hemos tenido tantos fallecidos, porque no se tomaron en primer lugar las medidas que debieron haberse tomado al inicio de la epidemia cuando entró a la República Dominicana. Y después entonces comenzamos a vender la idea de que era una gripe que no mataba a nadie. Y sin embargo ya miren cuántos muertos, llevamos más de 500 fallecidos y más de 17 mil personas afectadas. Bien, bueno, muchísimas gracias al doctor Clemente Terrero, infectólogo. Vamos a hacer ahora una pausa y regresamos para el final de este programa. Siempre con una orientación muy útil para la vida de cada uno de nosotros, sobre todo en esta pandemia, del doctor Luis Vergés, psicólogo clínico. Regresamos con él. Regresamos con él.